Algunos que han excavado más profundo que yo, en las ordidas cavernas del amor, dicen donde sería su céntrica felicidad, he amado, he poseído, he contado, pero aunque amase, poseiese y contase hasta envejecer, aquel oculto misterio no hubiese encontrado. Oh, todo es impostura. Ningún alquimista ha conseguido el elixir. Sin embargo, con paciencia glorifica a sus calderos, por si la casualidad le asalta con aromáticas medicinas. Así sueñan los enamorados, con un deleite pleno y prolongado, para que esta triste y helada oscuridad se transforme en una feliz noche de verano. Habremos de entregar nuestra paz, coraje, honor y vida a esta burbuja de vanas sombras. ¿En esto termina el amor? ¿Puede ser alguien feliz representando la parodia del novio? Aquel infeliz enamorado que jura que no es de ella la médula carnal lo que ama, sino su mente donde angelicales formas se encuentra. También podría jugar con justicia que escucha durante el rumor del día del brillo de las estrellas. No esperes encontrar el compasión en la mujer. No lo esperes. Tal vez hayas ingenio y ternura. Solo momias. Cadáveres de la dulzura. No esperes. Entonces nuevo combinado, dejo này cambió. Número en la manera con eficacia que no traeos de estar bien la